Me voy a enlazar ahora con mi compañero Ramcar Cruz, reportero de NEMAS, que nos tiene información desde la línea 3 del Metro Capitalino. Adelante, muy buenas tardes Ramcar. ¿Qué tal Noelia? Muy buenas tardes. Así nos encontramos exactamente afuera de la estación del Metro Hospital General de la línea 3, la cual, pues debido a una afectación en un convoy exactamente en la estación División del Norte, presentó retrasos en este servicio donde usuarios a través de las redes sociales compartieron precisamente el momento en que tuvieron que ser desalojados de este convoy para poderlo sacar y así mismo restablecer el servicio del Metro en ambos sentidos. Tener en cuenta que a esta hora, como podrás observar en la imagen de mi compañero Adriano Ortega, ya los usuarios están ingresando sin mayor problema a esta línea y bueno, estaremos atentos de lo que está informando las autoridades del sistema de transporte colectivo Metro respecto a este convoy, qué fue lo que ocurrió, qué fallas presentó y así mismo el mantenimiento que se le estará dando. Por lo pronto, Noelia, parte de la información que tenemos desde esta estación aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ramcar, entonces solamente para verificar, todavía no sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió en este convoy, ¿cierto? No, hasta el momento no han informado a las autoridades qué fue lo que ocurrió en este convoy, que dejó de funcionar y que los usuarios finalmente tuvieron que desalojarlo para que las autoridades pudieran retirarlo y así mismo restablecer el servicio, como podrás ver, ya se encuentra sin mayor problema, los usuarios pueden ingresar y salir sin contratiempos de esta línea 3 del Metro. Perfecto, pues ya está operando de nuevo. Ramcar, muchísimas gracias, estamos pendientes de la información. Gracias. 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 Gracias.